Invisible, yo no lo veo. Esto para mí es un tripeo. Improvisándolo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ey. Ay, ay, ay. Ay, ay. 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 Tiene en su cuarto Y Ramon Ulaif Que ni se diga Ramon Ulaif Tiene en su cuarto Angel Uy Maizena Tiene en su cuarto DJ Lobo Tiene en su cuarto Y DJ Frank Que ya en voto Mucha Mucha Tiene en su cuarto DJ Espo Tiene en su cuarto La Censación Tiene en su cuarto